Arranca de nuevo el coche con el que el astronauta Yuri Gagarin realizó su paso triunfal por Moscú. Y lo hace por una ocasión especial, su propia subasta el sábado 15 con un precio de salida de casi 3 millones de dólares. Con un motor de 8 cilindros en V, más de 2 toneladas y media de peso, e inspirado en el Packard Caribbean estadounidense, este descapotable es uno de los 12 que se fabricaron en la Unión Soviética, exclusivamente para ocasiones tan especiales como el viaje de la primera persona al espacio. Hasta encontrar nuevo dueño en la subasta, el coche seguirá en el garaje de Andrei Kovalev, el hombre que en 2005 compró este histórico coche, que por entonces llevaba más de 40 años guardado en un garaje estatal armenio. Gracias.